Lo que me motiva es el conocer la realidad creada, la cual estoy experimentando. Esa realidad ahora permite expandir e integrar las experiencias de esta encarnación desde un enfoque y punto de atención diferente al que tenía antes de obtener y saber quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Entendiendo cuál es mi papel o mi rol dentro de esta comunidad de acuerdos con todas las semillas estelares encarnadas aquí o encarnadas en el 5D y de los planos superiores, me motiva el ayudar a mover mi frecuencia de tal manera que se logre subir la frecuencia dominante a positiva en mi entorno. Por otro lado, pienso que vamos por buen camino haciendo eso que yo ahora le he llamado la sincronización de las semillas estelares como lo somos nosotros. Con la propuesta iniciada por Vitoto y el equipo de colaboradores, ahora más semillas se han atrevido a incluirse en este engranaje cósmico, desde el nivel más difícil y pastoso. Doy mi profundo reconocimiento al trabajo de los que han trascendido luchando por la misma causa, que es la libertad de conciencias y la liberación de las limitaciones. Felipe Velázquez le da las gracias por ser lo que son, el núcleo de la conciencia.